Hola a todos y bienvenidos una vez más a mi canal, espero que el día de hoy te encuentres muy bien Para el video del día de hoy como ya viste en el título te voy a mostrar mi estudio de uñas Donde yo trabajo en mi casa y grabo los videos para este canal, así que quédate a verlo Les voy a grabar un poquito de lo que hay en mi estudio Primero que nada abajo de mí tengo mi letrero Son unas luces LED moradas, nada más que aquí se ven muy feas en el video Y tengo mi aro de luz, ese aro de luz yo lo pongo aquí enfrente Aquí enfrente cuando atiendo pues a clientas pongo la silla gamer de mi esposo Porque no tengo silla para clienta, pero esa silla está muy cómoda Este soporte es para esa manita que ven ahí Ok De este lado tengo un hoyo No sé por qué está ahí, cuando llegué a esta casa ahí estaba el hoyo Ok Tengo mi pizarrón En el cual pues yo anoto lo que voy a grabar Cosas pendientes que tengo en la semana Aquí tengo mi monómero, yo utilizo este que es de la marca Organic Y tengo también pues las servituallas, mi resina Con lo que yo limpio las uñas Con lo que desinfecto, limpio pincel, algunos pinceles Unos plumoncitos que tengo por aquí pues para anotar mi pizarrón Algunas limas de este lado Mis tips con los que yo siempre trabajo que son estos Y los de abajo son los que le pego a esa manita Pues aquí es todo lo que tengo Ahora, acá abajo yo tengo mi drill Mi lámpara, la lámpara está así porque esa lámpara la tengo desde que yo inicié Esa lámpara me la regaló mi esposo un día de sorpresa Y yo la tengo desde que empecé Entonces esa lámpara tiene muchos años Y la tengo así porque antes, cuando era principiante Pues yo no sabía muy bien pues de las cosas, ¿no? Entonces puse una servitualla que ya había usado para limpiar el pincel con monómero La puse arriba de aquí y pues se quedó ya toda manchada Ya no se lo pude quitar Bueno, está mi drill, la lámpara, el cojincito para la clienta El pedal de la lámpara, es de la lámpara El pedal del drill que está acá atrás y también para el drill, para el drill Y abajo tengo la manita con la que a veces grabo Un como para tomar fotos, para que se den bonitas las uñas Que realmente yo no lo recomiendo porque no me sirve mucho Un dedito, lo que uso para cuando doy cursos Y este es para esterilizar las herramientas Aquí lo tengo guardadito Si escuchan un ruido raro, es que esa ventana la tengo media abierta Y con el aire suena un poquito extraño, ¿ok? Continuando, mi mesa de uñas Mírala cómo está Fea, puerca, asquerosa Está muy, muy sucia Pues cuando yo iba iniciando no sabía nada Era muy sucia, la verdad, sí, era muy sucia Dejaba ahí, no sé si se me cayó acrílico Pues ni modo, la resina se me caía mucho Mucho, mucho se me caía de resina Por eso están todas estas marcas de resina Algunas se las quité, otras no Encargué en chain Como un papel tapiz Que le voy a poner aquí Porque se ve muy feo Son marcas que ya no les pude quitar Aquí pues tengo la lámpara de hace años Es mi primer lámpara y todavía la tengo Y me funciona súper bien Yo la compré en Organic Vean todo lo que al usar Tengo el cuadro con mi esposo Que es mi principal inspiración en todo esto Él me animó a hacer videos en YouTube Así que gracias a él estoy aquí Mi mesita tiene un esmaltero Están todos mis geles Yo realmente no tengo muchos geles, chicas No así exagerado Como he visto que muchas chicas tienen un montón de geles Yo no, nada más pues Los colores básicos Y siempre te piden un nude Así que pues nada más tengo esos La manita por ahí Una conchita que me regaló mi esposo Un diploma que tengo colgado Ahora me doy la vuelta Bueno, espérame Me da hasta vergüenza enseñarles esta parte Pero de verdad estas marcas pues ya no se quitan Y te digo voy a comprar el papel tapiz para ponérselo Aunque sea aquí de este lado donde se ve más Pero pues ya Otra opción sería comprarme otra Otra mesita Pero yo no le veo el caso de andar gastando la verdad Ok Y aquí Tengo todos mis acrílicos Todos, todos, todos los acrílicos Algunos los tengo en otro cajón Que ya te lo enseño Mis acrílicos Aquí tengo como el primer La base Los tops El nivelador de pH El finalizador O sea tengo varias cositas Y pues mis acrílicos favoritos Son todos los que ven aquí Luego si quieren les hago un video como Cuáles son mis acrílicos favoritos O los que yo más utilizo Lo que es esta marca a mí me encanta Porque nada más Vean O sea el tipo de acrílico tan bonito que tiene Vergüenza me da Vergüenza me da cada vez que grabo cosas Aquí pues no tengo mucho Tengo unos tips Acetona Un cubrebocas Allá atrás Esas cajitas que dicen Miss Cherry Uno es Una cajita que tiene Gel en tono blanco y negro Otro es un de puro top Y uno es un de top mate Y esos tips pues también los utilizo Y pues aquí abajito Tengo Este cajuntito de plástico Que realmente no sé para qué Lo puedo utilizar mucho Pero ahí lo tengo con esas cositas Para las uñas Otra servitualla La cajita donde venía Mi manita de práctica Unos aros de luz Y otras manitas Pues cuando yo iba iniciando Donde hacía las uñas Luego está este soporte Que yo utilizo para grabar Aquí pongo mi celular Y pues prendo el aros de luz Y ya prendo este Pongo el otro aro En este cajoncito Que se oxida Chicas se oxida mucho Pero está muy bonito Tengo Varias cosas Varias cosas Te voy a enseñar Primero que nada Gasitas Aquí pues unas cositas Que el empujador Y eso Ojo chicas Siempre tienen que sanitizar Sus herramientas Y para eso Hay unas bolsitas Y luego O sea Estelizan Y las meten en la bolsita Te voy a enseñar Las bolsitas que tengo Hay limas Más limas Las tengo por ahí En el otro cajón Digo que está oxidado En el otro cajón Pues tengo Muestrarios Los tipsitos Para la manita La cafecita Todos mis liners Brochitas Los que uso Para poner gel El otro está Bien viejito Fue uno de mis primeros Y es todo manchado De gel seco Los godetes O vasitos de vidrio Algodón Atrás tengo Algunas cositas Como Para pegar cristales Unas pinzitas O de curvatura Un cepillito Y lo que está Detrás rosita Es para limpiar Las puntas De el drill Ahora en este cajón Es donde guardo Como toda la decoración Tengo muchos efectos De la marca Nice Tattoo Estos efectos Son los reflejantes Que brillan Muy bonitos Con el flash Otros mix De la marca Nice Tattoo Algunos otros efectos De la marca Nice Tattoo Tattoo Hoja de oro Por ahí se ve Algunas decoraciones Y ya que tengo Miren Esta la compra en el mercado Como por 30 pesos Y otras cosillas Esos que ven ahí manchados Es donde yo no tenía Para poner el gel Y hacer las mezclas Pues ahí me los aventaba Por eso se ven así manchados Y vamos a lo siguiente Que es Uy ¿Qué es este? Aquí tengo Una lamparita De Madame Glam Que esta Me saca apuros Cuando Nada más curo Uña por uña Tengo Gasitas Mis Guantes Ahí tienen el precio Dos cincuenta Me costaron Que están muy baratos Los encontré En Tijuana En Fiqui Plaza Por si ustedes Son de Tijuana Estas Son las bolsitas Que yo te digo Esterilizas Las tienes que meter aquí Y ponerle la fecha Del día Que lo esterilizaste Para tú saber Pues qué onda Si ya tiene mucho Que lo esterilizaste O qué onda Esa me la regaló Una amiga Mi cumpleaños Y mi mortero Y el mortero Pues que utilizaba Para hacer mezclillas La catélico Siguiente cajón Este Aquí tengo Uñas presón Las uñas presón Te van a salvar Si eres agárrica Al monómero Y quieres traer Uñas bonitas Pues utilízalas Y esta marca Me gustó Si duran Pues ponerle Tu La resina De las uñas Y duran perfectamente Estas son Formas para escultura Ahí tengo Muchos tips Que compré Y que no he utilizado Creo que no los voy a utilizar El motivo es Porque no me gustaron Miren Muy gruesos El otro cajón Este me la regaló También mi amiga En mi cumpleaños Esto es lima Y lo de acá también Esto Pues es para los pies Aquí tengo Algunos productos Nuevos Que nada más Probé para un video Aquí tengo Un pincel Súper bonito Nada más Que no les puedo mostrar Mucho Porque estoy Sosteniendo Mi celular Con una mano Acá abajo Al rodón Mis cristales Swarovski Esos son originales Y este Lo compré En Shane Es como para pegarlo En la pared Y es Esa imagen No lo he puesto Tengo como Medio año Que lo compré Luego Acá abajo Pues son cosillas Que casi no uso Estos cuadritos Los tengo Para mis aros de luz La cosa de Hilos cepillitos Esos los Esos los utilizo Para Hacer el efecto Colchonado Se puede hacer Con esos cepillitos Dentales O más bien Con ese hilo Dental Tengo otras cosillas Ahí Que casi no utilizo Y acá abajo Y acá abajo Guardo la extensión Esta extensión Va conectada A mi soporte Y a este aros de luz Y después Lo conecto Allá de aquel lado Entonces siempre Tengo como una extensión Cruzada ahí En el piso Y pues ya Es todo lo que tengo Aquí de este lado De este otro lado Pues Estoy yo Está mi espejo Puse unas plantitas Y pues tengo Mi vanity Chicas Yo no tenía Antes vanity Entonces Esto estaba muy solito Te voy a mostrar Unos videos Te los voy a poner Por aquí Para que tú veas Cómo es que tenía Antes Mi vanity Allá arriba Tengo una foto Mía y de mi papá Mi papá falleció Hace poquito Entonces Tengo su foto aquí Que siempre me acompaña Siempre que les grabo Mi papá está aquí Y Tengo mi cuadro Que lo mandé a hacer Hace muchos años Tengo Todos mis geles Te los voy a mostrar Otros geles que tengo Y disculpen las fachas Este es maltero Déjame hacer Me acerco Me alejo Está súper bonito Vean Siempre me lo chulean Está bien precioso Tengo ahí Algunos geles Yo soy fan De mis geles Aquí Otros Acá hay otros Ojos de gato Esta marca La Rosalind Salió muy buena Madame Blanc También es muy buena Sabela También me gustó un montón Y Esta pues Es que Es Sabela También Salió buena Y ya es Todo lo que tengo De este lado Y mi silla Y mi silla Pues es esta Tengo un bote De basura Por allá Cuando ando grabando Son muchas gasitas Entonces Tengo mi botecito De basura cerca Te digo Acá pongo la silla Gamer de mi esposo Que está cómoda Y pues esto Es todo lo que yo tengo En mi estudio Si quieres que te muestre Más a fondo Todo lo que tengo Los colores de geles Los acrílicos Que utilizo Pues déjenmelo saber En los comentarios Y bueno Pues espero Que este video Les haya gustado Mucho Ya conocieron Una parte De mi Uno de mis dos Lugares favoritos De la casa Acuérdate que yo Trabajo en casa Este es mi estudio Tengo obviamente Mi baño En mi cuarto Y otro baño En el pasillo Para que las clientes Puedan entrar Y pues bueno Hasta aquí El video Del día de hoy Espero que este video Te haya gustado mucho Y si tienes Alguna sugerencia Para otro video O te interesaría Ver algunas cosillas Por ahí que tengo Pues déjamelo saber En los comentarios Ahora sí Yo me despido Y que tengan Un bonito día Bye